El Club de Padel Locos Granados acogerá la segunda edición del World Padel Soccer. Esta iniciativa del jugador de Padel Local José Bernal fue un éxito el año pasado... ...y repite en nuestra ciudad durante los días 15, 16 y 17 de junio. World Padel Soccer al final nace, como decía, de una fusión del pádel y del fútbol. Juntamos a grandes estrellas del fútbol a disputar un torneo mundial. Son 24 exactamente y se reúnen en tres días, 15, 16 y 17 de junio. La idea de este evento nacido en Marbella es aunar a exfutbolistas de élite en torno a un deporte pujante como el pádel... ...brindándoles la oportunidad de seguir compitiendo en un entorno ideal, mientras disfrutan de viejas amistades. Nombres como Fernando Sanz, Fernando Morientes, Alfonso Pérez o Frank Debor son el principal atractivo del evento. Es un placer jugar un torneo así con exjugadores porque somos muy competitivos... ...y siempre queremos ganar cuando estamos jugando un juego. Con el apoyo del Ejecutivo local la entrada será gratuita para quien quiera disfrutar de una cita... ...que además supone un incentivo turístico a través del deporte. Somos y podemos ser sedes de grandes eventos deportivos que se asocie con el nombre... ...y por lo tanto sirvan de promoción a nuestra marca. Eso es lo que pretende el pádel soccer. El viernes tendrá lugar un proam con la participación de los patrocinadores. El sábado será el turno de las rondas clasificatorias y el domingo concluirá con las finales.